Hola Tribuñeros, bienvenidos a un nuevo video de Ark Mobile en mi canal, un Chosen Y ahora les voy a mostrar el video que tantos me habían pedido Cómo domar un Griffo Con el Ripple Ascendente Con sus Dardos Tranquilizantes El Ripple que estoy utilizando es un Ripple Ascendente El cual tiene muy buen ataque, aunque no es el mejor Pero con ese vamos a domar hoy el Griffo Comúnmente para un nivel 100, que es este Griffo Se utilizan 10 a 11 Tardos Es muy 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 sencillo domarlo Y sobre todo dormirlo con este tipo de arma Lo que estoy haciendo ahorita es estarle disparando De manera que se duerma Y en cuanto se duerma Como alguien se le baja un poco rápido el Torpor Se le va a poner un poco de Biotoxina Que es la mejor para mantener dormido el Griffo Eso es lo que estamos haciendo ahorita Primero tratar de dormirlo Ya casi Y en este último disparo lo vamos a dormir ¡Pum! ¡Pum! Ahora sí Ahora que lo dormimos Vamos por la Biotoxina Esto para que se mantenga dormido No se vaya a despertar Y probamos a domarlas sin problema En este caso yo ya soy Yo soy nivel 100 también Los Griffos comúnmente se doman Entre el 85 hasta el 95 Ya compré el bálsamo por 15 Para que sea mejor efectividad para domar Y ahora que ya tengo el bálsamo Y ahora que ya tengo el bálsamo Ahí está Ya le bajé toda la comida Porque lo estuve dejando que se moriera de hambre Por un buen rato Pero fácil como dos horas Y ahora vamos por el kibble El kibble de Griffin Con ese se pueden domar estos niveles Con un kibble se puede domar un nivel 100 Solo necesita hacerlo Como ya tiene mucha hambre Se lo va a comer casi casi instantáneamente Ahí está Y ya lo tomamos Así de sencillo es domar un grifo Como lo pueden ver Para conseguir este tipo de rifle ascendente Es necesario hacer La misión del oso De cazar osos Eso se lo estoy dejando en la descripción Para que ustedes lo puedan ver Aparte también Si quieren tener la espada ascendente Con más de 400 de daño También les puedo dejar en la descripción El link Que lo puedan conseguir Si no tienen para comprar Un bálsamo de por 15 Les puedo dejar también El link en la descripción De como conseguir un bálsamo por 10 Pero el mejor Pues es el por 15 Aparte de eso Este Ya teniendo el grifo Van a poder domar mucho más Así todavía Un ketsal En uno de los próximos videos Voy a estar subiendo ese video Para que vean de una manera fácil Como se doma un ketsal Sin tanto de complicación De un paracaídas Que de un argentavis Que de un marlet Que de cosas fáciles No Ya será mucho más sencillo Aparte este es mi primer video donde hablo Casi todos han sido en silencio Porque pues donde yo estoy trabajando Realmente hay mucho ruido Y es donde yo grabo mis videos Próximamente y poco a poco Iré subiendo más videos Donde yo pueda explicar un poco más Todo lo que hay que hacer en el video Que es muy sencillo Realmente no es una gran ciencia Claro Cuando ya lo sabe Ajá En este caso pues Les dejo este video Espero les guste Le den un buen like Si no se han suscrito Suscríbanse Que yo los estoy también revisando Si quieren comentar Sobre que videos les gusta Que videos no les gusta Que quisiera que subiera Y cosas así Bueno Saludos tribuneros Hasta luego